Buenas noches, soy el doctor Jorge Romo Rivera, miembro de la mesa directiva del Colegio Mexicano de Ortopedia. Hoy el capítulo de alta especialidad de traumatología y ortopedia, dirigida por el doctor Clemente Hernández Gómez, realiza la sesión académica sobre mínima invasión en trauma y osteosíntesis. Quienes van a desarrollar este tema son la doctora Cintia García Gómez, ella es secretaria del capítulo de trauma y osteosíntesis. También va a estar con nosotros el querido doctor Fernando García Estrada, asesor del capítulo, el doctor Inmar Bufo Sequeira, que es el centro médico Dalinde, y desde Guadalajara nos acompaña el doctor Sergio Daniel Figueroa del hospital Puerta de Hierro. Además con nosotros estará el doctor Carlos Mario Olarte Salazar, de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Todos ellos, como dije, estarán coordinados por el doctor Clemente Hernández Gómez, titular del capítulo. Así que doctora García Gómez, por favor, con su presentación mínima invasión en trauma y osteosíntesis. Buenas noches, gracias. Hola, buenas noches, soy la doctora García, soy secretaria del capítulo de osteosíntesis del Colegio Mexicano de Ortopedia y soy la coordinadora de la sesión de esta noche. Hoy vamos a hablar sobre mínima invasión en trauma y osteosíntesis. Y bueno, manera de introducción hay que recordar que dentro del mundo de la osteosíntesis hemos pasado por una larga evolución. Antes lo que intentábamos era que todo fuera perfecto, que tuviera una reducción perfectamente anatómica. Esto nos daba una gran rigidez y una estabilidad absoluta. Todavía para las décadas más o menos de 60, principios de los 70, esto era la máxima dentro de la ortopedia. Sin embargo, producimos una máxima desperiostización y se lesionaba la vasculatura del hueso. Entonces, o la vascularidad, claro, nos daba superioridad biomecánica, sin embargo, a la larga, los efectos biológicos eran sumamente pobres. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Bueno, con eso, como recordaremos, o bueno, al menos esto era algo que muy comúnmente se escuchaba cuando estábamos en la Facultad de Medicina, grandes incisiones, grandes cirujanos. Claro, los dejaban como si tuviera una mordida de tiburón. Que se no nos hace falta con qué cortar y que sabemos disecar. Exponíamos todo el foco de la fractura, se iba el periósteo y en realidad retirábamos toda la biología y todo lo que el cuerpo trataba de reparar inicialmente y nos guste o no. Aunque nos dediquemos a esto, hay que recordar que las fracturas consolidan con, sin y a pesar de nosotros. Básicamente, nuestro trabajo es estar ahí para hacerla que consolida de la mejor manera posible. No tiene que ser perfecta y de eso nos damos, nos hemos estado dando cuenta en los últimos años o las últimas décadas. ¿Qué es lo que buscamos ahora? Que no quede tan perfecto. En realidad, la estabilidad que se busca, al menos en las diáfisis, ya es una estabilidad relativa. Claro, va a tener formación de callo. No nos gusta como se ven los callos óseos en las radiografías porque no se ve estético o bonito, por así decirlo, pero eso no se juzga. Sin embargo, lo más importante es realizar lo mejor para el paciente y aquí es donde viene la otra máxima de todo lo que hacemos. Primero no dañar. ¿Cómo podemos realizar esto? Obviamente pasamos de querer que todo fuera perfecto, sumamente rígido, pero que no tuviera un proceso tan rápido de consolidación, rehabilitación. ¿Por qué? Porque los lesionamos más todavía. A tratar de que no esté, como lo mencioné, excelentemente en estos momentos, pero que obviamente tenga una mejor vascularidad. Y así es como nació el concepto de osteosíntesis biológica. De los principios de osteosíntesis biológica nos van a hablar un poco más adelante, en donde prácticamente la osteosíntesis biológica se puede resumir en tres palabras sumamente importantes, que es preservar la vascularidad. De eso, eso resume todas las técnicas de mínima invasión dentro de la traumatología moderna. Entonces, ¿cómo logramos esto? Con implantes nuevos que dan estabilidad, que se utilizan como pérolas internas, que no permiten que haya tanta rigidez y sobre todo que no están totalmente adosados al tejido óseo y no lesionan el periósteo del hueso. Y también con nuevas técnicas. Lo más importante es saber que mínima invasiva no es nada más que haya dos heridas de un promedio más o menos de tres centímetros, pero que por dentro todavía hayas tomado una herramienta y desperiostizado todo y tratado de disecar todo. Es tratar de respetar todos los tejidos que están alrededor y que te van a dar vascularidad y van a ayudar a que esa fractura consolide con las menores complicaciones posibles. ¿Por qué es importante realizar técnicas de mínima invasión? Pues bueno, porque estas han demostrado que mejoran la consolidación, disminuyen el riesgo de infección, evitan las fracturas iterativas y así como a futuro, como haya aplicación de inquietos óseos. Ahora, por último, la MIPO o la FASMITO o Minimal Invasive Pleiosteosíntesis, limitan la disección, evitan la exposición de los focos de fractura y transforman los implantes en una férula interna extramedular. Estas son prácticamente las tres cosas por las que es muy importante llevar a cabo estas técnicas y de eso se trata nuestra sesión del día de hoy. Entonces, empezamos con el doctor Fernando Luis García Estrada, quien nos va a hablar de la mínima invasión en osteosíntesis, principios y requerimientos para la práctica quirúrgica. Él es el asesor académico del capítulo de trauma y osteosíntesis del Colegio Mexicano de Ortopedia. Adelante, doctor. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy el doctor Fernando García y voy a tener el gusto de hablar para ustedes sobre principios y requerimientos para la práctica de la mínima invasión. No tengo ningún conflicto de intereses como ustedes pueden ver y déjenme empiezo con una historia. Hacia la década de los cincuenta, el jefe de residentes del hospital de Basilea, Hans Willenegger, recibe a un compañero suyo con una fractura de tibia con un tercer fragmento. Esta fractura era de Martin Algeber y el resultado de la cirugía fue que le puso tres cerclajes. Como resultado de esta cirugía, resulta que tiene dos centímetros de acortamiento y quince grados de rotación lateral. Martin Algeber padecería este tipo de rotación durante toda su vida. La pregunta es, ¿este fue un acto de mínima invasión? Una década después, Alexander Boitschig en St. Gallen hacía cosas que nadie toleraba, principalmente sus jefes. Es decir, puenteaba a una zona de multifragmentación ósea y dejaba peor todavía sin ningún tornillo ni ningún implante en esa zona. El tiempo le daría la razón porque esto se podría considerar entonces, la pregunta sigue abierta, como mínima invasión. Más adelante, una década antes, Gerhard Küncher, con el clavado centro medular que sigue siendo vigente actualmente con algunas modificaciones, ¿es esto una mínima invasión? O tal vez la respuesta esté Allende los Urales con el profesor Elizabeth, el genio de las osteodistracciones y también en trauma. Estos fijadores externos se supone son mínima invasión. Para resolver esto tendremos que volver al pasado. Y el profesor Beller, Sigi Beller, dice el mantra de St. Gallen es el minimax, mínima cantidad de implantes con un máximo de estabilidad conseguida. Es decir, que se deja la placa a hueso intacto, proximal y distal, en hueso sano y se puentea a la zona de multifragmentación. Esta zona se considera tierra sagrada y no se toca. Por lo tanto, es el principio mecánico del sostén. Cuando la Fundación AO empezó con sus primeros publicaciones, hacía dibujos muy estéticos como este. Cuando el cirujano los veía y quería pasar a la práctica, resultaban no ser tan estéticos ni tampoco invasivos, como en esta cirugía del paciente de frente. Distintos denominaciones y mismo concepto, así la mínima invasión para los clavos, para los fijadores externos. También la mínima invasión en osteosíntesis, la mínima invasión en general como cirugía, la mínima invasión con placa percutánea o la MIPO, Minimal Invasive Percutenius Osteosíntesis, pero todas unidas por un concepto de reducción de la práctica. Este es un caso de una paciente que tratamos en el hospital de trauma lo más verde hace algunos años. Le puso un creador externo provisorio, ahí se ve la marca de los orificios de los chans, y el cirujano que la operó le puso esta placa. Nótese que una semana después la paciente dada de alta pisa en un terreno irregular que rodeaba el hospital trauma lo más verdes y tenía esta deformidad. Esta fue una cirugía MIS con mínima reducción, con una fijación insuficiente, pero eso sí, con heridas pequeñas. ¿Cómo debemos entender, pues, la Minimal Invasive Surgery o MIS? Acceso a través de tejidos blandos por ventanas. Mínimo trauma asociado al que ya tuvo con la lesión con reducción indirecta. Si hay que hacer reducciones directas, tendrá que ser con un mínimo daño adicional y con implantes que dejen una mínima huella una vez colocados. La MIS significa una reducción indirecta. Puede ser con un distractor grande, pero están en desejes, o con un fijador externo que con un método de compresión percutáneo se logran alinear ambos ejes. Nuevos instrumentos, nuevos juguetes, hay muchos, muy variados y de algún costo. Si ustedes quieren jugar con todas estas cosas, prepárense porque su institución o ustedes tendrán que hacer un gran desembolso. Así es que prepárense para emociones fuertes. Sin embargo, lo que es más concreto, más práctico es que les voy a mostrar la innovación con instrumentos implantes convencionales. Estas son las técnicas o las pinzas de reducción con puntas, las pinzas de reducción de acetábulo, el gancho de fracturas o el punzón de reducción. Aquí en acción, el gancho y el punzón para un enclavado colocándole la guía. O esta fractura supra intercondilia, por ejemplo, que se coloca reducción abierta y fijación interna, esto no cambia en fracturas articulares con esta ventana en la articulación. Poco más proximal, esas mismas pinzas que nos sirvieron para fijarlo en la superficie articular, se recorren más proximales y se coloca entonces una placa TCP, distal fémur derecha, para la resolución y con la buena evolución al clima. ¿Qué me dicen las subtrocantéricas? Las subtrocantéricas con varo, rotación externa y flexión. Mesa de fracturas y persiste la deformidad. ¿Qué les parece que entonces colocamos unas pinzas de reducción de puntas y estas las mantenemos durante todo el procedimiento de cirugía para poner un clavo céfalo medular para llevar al paciente a un buen fin? Instrumentos más modestos, como por ejemplo, podrían ser los cepadores de Hohmann, esos tonalizadores o joystick con tornillos de chance. Este es una placa que se colocó porque, perdón, un clavo que se colocó porque es una fractura de un fémur que tenía una prótesis de cadera proximal. Vean ustedes cómo el Hohmann se introduce en el conducto medular, se palanquea y una vez que está alineado se saca el Hohmann para que el DFN pueda continuar hacia arriba. Los tonalizadores o cinceles guía son aparatos que eran de carpintería y posteriormente se adaptaron a la cirugía porque el principio de las placas de CP es romo, de las LC-DSP también, de las LCP antiguas también, hasta que el nuevo diseño tiene una punta de lanza que nos permite hacer la tonalización. Cuando no tengan estos implantes pueden usar algo parecido a esto, se tonaliza y la placa se puede introducir sin ningún problema como se ve en esos videos, de mala calidad porque datan de los principios de los noventas. Pacientes de menino 65 años con una fractura subtrocanterica con una prótesis de rodilla, la tracción no mejora el panorama, se coloca un tornillo de chance con un joystick proximal y distal, se manipula la fractura para no solamente que deje entrar la guía, sino el clavo cefalo medular hasta que llegue a la prótesis y se bloquea. Este fue un primer caso que se publicó en la segunda edición del libro MIPO de la Fundación AO, que tuve el gusto de publicar también para ustedes, con una fractura de afisaria, con una fractura de tobillo trimaleolar y psilateral. Se hacen las indicaciones MIPO, que hay una presencia de fractura articular, el clavo no ofrecería ventaja alguna porque no haría un apoyo precoz por la fractura articular y el conducto medular también era estrecho. Por lo tanto, se necesita una DSP estándar, no se necesita un implante de última generación, una planificación prooperatoria donde se diga qué es lo que voy a usar y también la táctica que voy a utilizar. Este es una mesa radio transparente, no hay arco en C, solamente imágenes de radios X, se hace la colocación de la placa proximal, se amolda previamente, se hace una tracción, se hace la rotación con tracción manual, se colocan proximal y distalmente los tornillos y este es el resultado final en una reducción por implante. ¿Por qué los tornillos van divergentes? Porque si nosotros colocamos los tornillos paralelamente, el pull-out de los tornillos se hace muy fácil, por lo tanto, si los colocamos divergentes, hay mayor cantidad de hueso y es más difícil que se desarme. Vean ustedes a los cuatro y seis meses de evolución, a los cuatro y siete años de evolución, por un resultado clínico y estético bastante satisfactorio. Otros instrumentos de reducción indirecta, el distractor grande, el fijador externo, distractor grande y pinzas de reducción de punta, ¿por qué no? El fijador externo también, claro, se asegura la fijación de la fractura, el cirujano introduce la placa deslizada, como se les ha dicho. El cirujano, como sabe que la fractura está fija por el fijador, hace una colocación percutana de un tornillo en compresión, es el aspecto transoperatorio, sin torniquete, principio de protección, resultado clínico a los catorce días, incluso tiene todavía puntos de sutura. ¿Qué me dicen en la extremidad superior? Esta fractura con un tercer fragmento de húmero sin lesión de radial, fijadores externos para el control del daño. Colocación sobre la superficie anterior, como mi amigo William Berangero me enseñó, proximal a la izquierda, perdón, distal a la izquierda, proximal a la derecha, se introduce la placa, se balancea, se colocan tornillos y no se preocupen por este tercer fragmento que está ahí sin reducir, porque vean ustedes la evolución en la naturaleza, hace nuestro trabajo después. Llegadores externos para hacer reducción y no solo control de daño, pero ojo, los proponemos en el plano sagital, aunque haya resistencia de los cirujanos, porque dicen que atrapa el mecanismo extensor. Sí, sí lo atrapa, pero es un método temporal. Si se coloca un fijador externo lateral y se ha colocado y se ha logrado una muy buena reducción, tendremos que mantenerla colocando otro fijador en plano sagital, para que las heridas de MIPO no queden tan cerca de donde estaba colocada el fijador externo, como aquí claramente se observa. En cambio, el fijador sagital, vean ustedes la nobleza, ahí es donde estaba colocado y ahí la distancia que hay hacia las heridas de MIPO. Un caso similar al anterior, masculino de 38 años con una fractura helicoidal terciodistal con proximal de peroné. Una lesión vascular previa con este estado clínico, se preparan las dos piernas, se amolda un implante en la pierna contralateral sana, se amolda intraoperatoriamente, con ayuda de rayos X de distal aproximal se introduce la placa, pinzas de reducción de pelvis de acetábulo, antes y durante la reducción, y se da por finalizada colocando un tornillo a través de la placa con el principio de protección, a las cuatro semanas, a los nueve meses, clínicamente, a los siete años, un resultado estético y funcional también muy correcto. Muy bien, quedamos que el mantra de St. Gallen con Alexander Boissy era, esta zona es sagrada y no se toca, y ahora me dicen que tengo que hacer pequeñas incisiones para lograr mejor reducción. Por fin, ¿se toca o no se toca? ¿Es sagrado o no es sagrado? Cuando hay un caso susceptible de mejorar con un caso simple, es válido hacerlo. Me dicen de la tracción manual, con mi amigo Rodrigo Pestantes en el hospital de la Fundación Santa Fe en Bogotá, o con mi amigo Héctor Torres en el XGR2. Este es el fémur, se hace distracción y con las minículos externos se puede hacer complemento de la reducción, se introduce la placa, se desliza, noten ustedes cómo a través del implante puede hacer una reducción por interferencia, a través de pequeñas ventanas, y esto es mínima invasión. Mesa de tracción, claro, ¿quién no quisiera tenerla? Sugiero que la mesa de tracción se pongan los pies a distinta altura. La pierna lastimada en un plano más anterior, más superior, y la extremidad contraria más baja para poder panear todo el fémur. Este es un caso muy interesante que quise compartir con ustedes gracias a la cortesía del doctor y mi amigo Edgardo Ramos. Fractura trimaleolar en un paciente con una tanto posterior de 40 por ciento. Vean ustedes las condiciones de esa piel. Vean ustedes esta flictena hemorrágica en la parte del talón. ¿Qué hago? ¿Reducción abierta, fijación interna? ¿Reducción cerrada y osteosíntesis? ¿Reducción cerrada y fijación externa? O bien, otro método. Es obvio que es una fractura articular y hay que hacer reducción cerrada y osteosíntesis. ¿Cómo reduzco ese canto posterior por tracción? ¿En talo? Sí, pero la piel se quedaba en las guantes del cirujano. Entonces, otro método. Este otro método se coloca una pincha con una aguja para saber dónde está la articulación, ahí claramente indicada. Se hace la colocación de una placa de Weber, o sea, con una parecida a una placa Spring Plate en el acetábulo. Se hace la incisión, se desliza la placa y después se hace una técnica de push-pull. Se empuja hacia abajo y se da tracción, estando fijada la placa digitalmente. Se hace la reducción por completo y se coloca aproximadamente con tornillos. Fíjense qué hacemos con el canto posterior, lo fijamos ahí en situ, es inadmisible. Hacemos un orificio de deslizamiento en todo el extremo distal y cuando toma presa en el orificio de rosca, en el trazo que está fracturado, al apretar el tornillo se reduce. Es otra reducción por implante con este resultado que es extraordinario en cuanto a la congruencia articular. Y en un esquema, de uno de los esquemas de osteosíntesis de un manual, si no estoy perpendicular al plano y al trazo y lo tomo cizallado, esa porción una vez que está tomada con el orificio de rosca descenderá y esto se aprovechó. Vean ustedes a las 24 horas las condiciones cutáneas. Excelentes. Las suturas en piel no se realizan intencionadamente hasta que no haya reducido el ED. Vean ustedes ahora a los tres meses, clínica y radiológicamente. Después de los tres meses se quita el maliolo medial, se mejora la reducción del peroné con una placa dorsal y este es el resultado. Esta es doña Juanita, 73 años, en un hospital local en Veracruz, no mesa de fracturas. ¿Qué tipo de implante y reducción? Reducción indirecta, claro, pero sin mesa de fracturas, claro que sí. ¿Con cuál? Con este que es el implante olvidado, placa de 95, planificación preparatoria, se coloca proximal y distalmente. Estos son las huellas de la batalla una vez que se ha hecho la colocación de la placa. Técnica mínima invasiva, resultado posoperatorio radiológico a los tres y seis meses. Doña Juanita caminando a los seis meses. Posteriormente al año y medio, entonces la remodelación, o sea, excelente, los resultados clínicos y la caminata de doña Juanita mucho mejor. Es decir, para que una osteosíntesis mínima invasiva funcione, no se requiere de un implante último modelo, sino más bien de un cirujano último modelo. Para terminar y en resumen, ustedes cuiden la biología, cuiden la naturaleza, que el implante será lo de menos. Les agradezco mucho su atención para esta breve presentación. Bueno, muchísimas gracias, doctora García, por su aportación. A continuación tenemos al doctor Ingmar Bufo Sequeira, el ejército como ortopedista en el Centro Médico de Alinde, quien nos va a hablar sobre la osteosíntesis mínima invasiva en miembro torácico o miembro superior. Adelante, doctora. ¿Qué tal? Vamos a platicar un poco de cirugía mínima invasiva en extremidad superior. Y para esto quería presentarles inicialmente este caso, que es muy interesante, es una fractura segmentaria de húmero, en el cual se le colocó una placa deslizada mínimamente invasiva, sin fijar el segmento, y esto nos lleva, cualquiera pensaría que no consolida, pero esto lleva una consolidación completa con un resultado funcional adecuado. Los objetivos de esta charla entonces serán, vamos a repasar un poco cuáles son las indicaciones de la cirugía mínima invasiva en toda la extremidad superior. Vamos a ver algunas técnicas quirúrgicas con técnica mínima invasiva en toda la extremidad, y queremos comparar los resultados entre la cirugía convencional o la cirugía tradicional y la cirugía mínimamente invasiva, para finalizar enumerando las posibles complicaciones que conocemos. El término MIO, o mínimamente invasivo, viene de la palabra sajona o en inglés, minimally invasive osteosíntesis, y esto tiene una evolución, inicialmente se llamaba MIPO, platicando de esto por minimally invasive plate osteosíntesis, después evoluciona a MIPO, pero con doble P, porque le agregaron un percutáneos plate osteosíntesis, y finalmente le quitaron el plate, porque los clavos también son mínimamente invasivos, para consolidar el término MIPO como minimal invasive percutáneos osteosíntesis. Pero como el percutáneos y mínimamente invasivo era redundante, finalmente terminó llamándose minimal invasive osteosíntesis únicamente. Creo que el término más correcto debe ser minimal invasive surgery, es un término que engloba todo el concepto, y en español pues tenemos osteosíntesis mínimamente invasivo. ¿Por qué utilizar MIPO, técnicas mínimamente invasivas en la extremidad torácica? Pues porque mínimamente, este estudio de 2018 nos muestra las posibles complicaciones que hay con técnicas mínimamente invasivas en la diáfisis del húmero, y como pueden ver, en los que lo reportan, 0% infección y 0% de no unión. Empecemos entonces de arriba hacia abajo con la clavícula. La clavícula es un hueso que tiene las indicaciones clásicas para tratamiento quirúrgico, que son las que ustedes conocen, y yo agregaría para mínimamente invasiva, le quitaría el desplazamiento significativo y agregaría adolescentes que tienen mucha actividad, o bien pacientes que tienen mucha actividad física, y estas son las indicaciones clásicas para la cirugía mínima invasiva en clavícula. ¿Por qué hacerla en clavícula si la reducción abierta, pues es muy controvertida, que si la placa por arriba, si la placa por abajo, colocar dos placas ortogonales 2.0, o colocar las famosas, o las actuales placas anatómicas. ¿Por qué hacerlo mínimamente invasivo? Porque de la misma manera que en el resto del cuerpo, también disminuye el número de complicaciones, disminuye el número de infecciones, y acorto el tiempo de consolidación, con técnicas mínimamente invasivas al preservar el callo de la fractura, como en este caso se consiguió. Se puede amoldar la placa y hacerla de manera deslizada, o tratar de colocarla con la misma técnica clásica, pero por arriba o por abajo, y podemos iniciar con técnicas de mini open, o con técnicas de ventanas pequeñas para hacer la osteosíntesis, como en este caso, o bien iniciar, de acuerdo con la técnica mínimamente invasiva, con dos ventanas. En este caso, se hizo una incisión pequeña, un mini open, y se coloca la placa por abajo. Los clavos centromedulares para la clavícula, si bien no son una maravilla, también son una elección mínimamente invasiva, que pueden ser utilizadas, sobre todo en adolescentes, como en este caso, con una consolidación completa y también mínimamente invasiva, y en algunos estudios nos muestra que son útiles para este tipo de fracturas. Si comparamos placas mínimamente invasivas en clavícula contra la técnica tradicional, nos va a ofrecer menor tasa de infección, menor tasa de reunión, y menor tiempo de consolidación, como el resto de las fracturas cuando lo hacemos con este tipo de técnicas. Después podemos bajar un poco hacia el número proximal, como en este caso, y tenemos que recordar una cosa de la epidemiología. En 1970, 90 de cada 100.000 pacientes presentaban esta fractura. 30 años después, en el 2002, 294, es decir, se triplicó el número de fracturas. Si lo hiciéramos el día de hoy, casi 20 años después, esto se vuelve a duplicar. Entonces, es muy importante. No debemos olvidar el tratamiento conservador a las fracturas de húmero proximal, que si bien no nos ofrece un resultado radiológico adecuado, sí pueden ofrecernos un resultado funcional adecuado. Como son en fracturas en ancianos o con pacientes con baja actividad, generalmente el resultado funcional es adecuado para lo que ellos practican o realizan. También tiene sus complicaciones, entonces tenemos que seleccionar apropiadamente el tipo de pacientes. La decisión se toma de acuerdo al diagnóstico y el tipo de fractura, al grado de desplazamiento que tiene, pero también de acuerdo a la edad, a la actividad que realiza y qué espera el paciente. Consideremos entonces al paciente y no únicamente los rayos X para tomar este tipo de decisiones. En pacientes ancianos con actividad baja, tal vez utilizar un tratamiento conservador no es nada despreciable. ¿Cuáles son las indicaciones? Osteoporosis severa o comorbilidades significativas o bajo apego al tratamiento y considere cambiar el tratamiento quirúrgico si el paciente no tolera el dolor porque el dolor es un factor importante. Y si la decisión es quirúrgica, estos son resultados con placas convencionales. Miren ustedes, 80% de malos resultados con placas convencionales. Esto lo hemos vivido todos nosotros, los que hemos utilizado placas convencionales, el desanclaje, la necrosis vascular y las consolidaciones viciosas son de todos los días cuando utilizamos placas convencionales hasta en el 80%. Contra las placas bloqueadas que nos ofrecen hasta 87, 87% de buenos resultados. Por lo tanto, yo creo que debemos considerar que si no tenemos una placa bloqueada para el húmero proximal, tal vez sea mejor pensar en un tratamiento conservador. Hoy las placas bloqueadas se han convertido en el gold estándar en el tratamiento de la fractura proximal de húmero, aunque también tienen complicaciones como rupturas, aflojamientos, consolidaciones en varo, consolidaciones en varo y el famoso cutout o el arrancamiento del segmento sobre todo proximal. Angulaciones en varo y en valgo y este tipo de complicaciones. Sin embargo, a pesar de las complicaciones y a pesar de posibles malos resultados, siguen siendo el gold estándar en el tratamiento quirúrgico con baja posibilidad de no unión y pues tal vez otro tipo de complicaciones. Si vamos a pensar en una placa bloqueada, quizá la mejor elección, aunque no lo parezca, es el tratamiento mínimo invasivo a través de un acceso lateral y no de un delto pectoral. Si no contamos con este dispositivo, que este es un arco de fibra de carbono que nos permite visualizar a través del fluoroscopio, tal vez la mejor opción sea utilizar la misma técnica mínima invasiva pero sin utilizar este tipo de arco. A través de una silla de playa, miren ustedes, es el mismo cirujano, soy yo. Una técnica abierta y la otra técnica mínimamente invasiva. Un delto pectoral contra un acceso lateral y mínimamente la posibilidad de sangrado que nos ofrece y con esto incrementa el riesgo de infección si lo hacemos a través de un acceso delto pectoral. El acceso lateral y mínimo invasivo es ideal para fracturas 11A, 11B y 11C incluso, pero con poco desplazamiento. Los resultados pueden ser muy alentadores y muy satisfactorios con unas posibilidades de recuperar la función completa. Como habíamos platicado, son ideales para fracturas hasta C1, el acceso mínimo invasivo. Tengo que pensar en la curva de aprendizaje y realizar una observación fluoroscópica con un acceso a través lateral, como se ve en este caso, con una silla de playa, con un resultado funcional adecuado y una restitución incluso hasta anatómica a través de un acceso mínimamente invasivo con un resultado funcional satisfactorio o bueno. También tiene su curva de aprendizaje y también tiene complicaciones, sin embargo, comparado con la técnica abierta, pues son mucho menores. Este es otro caso en un paciente que le tuvimos que hacer una técnica mínima invasiva. Tal vez no estaba del todo indicada, pero tenía un torax inestable, como se puede ver ahí por la fijación de las fracturas costales, y el resultado funcional fue, pues, el que se consiguió, tal vez satisfactorio. Este es una, las ventajas que nos ofrece en esta publicación nos dice fracturas proximales de húmero, tratadas con mínima invasión, en menos tiempo quirúrgico, con mucho menor sangrado. El acceso es más sencillo porque finalmente los tornillos van de lateral hacia medial y no tengo que dar la vuelta ni girar la cabeza cuando lo hago a través de un acceso del top pectoral y esto me ofrece mucho mayores ventajas para la, para el cirujano y también me ofrece menos dolor y mejor recuperación para el paciente. Los clavos, los clavos de nueva generación han crecido sus indicaciones y actualmente me permiten hacer fijaciones proximales del húmero a través de un bloqueo de afisario opcional y el bloqueo tridimensional que hacen en la región metafisaria. Son ideales para fracturas entre dos y cuatro, de dos a tres y cuatro partes. Primero lo que tengo que hacer para colocarlo es hacer la reducción y fijarla provisionalmente con clavillos, después seleccionar el sitio de entrada que es muy importante, entra directamente en el cartílogo articular aunque no lo parezca, como se ve en la imagen de la diapositiva y puedo introducirlo y hacer la fijación a través de este sistema tridimensional que me permite hacer un polígono que me fija, que me sujeta mucho mayor cantidad de hueso a través de la entrada del tornillo dentro del tornillo y de esta manera tengo mucho mayor posibilidad de prevenir el cutout o la fuerza de extracción, el pullout de fuerza del tornillo y la fijación proximal. Esto personaliza la fractura y me previene muchas, al entrar directamente en el eje longitudinal del hueso me previene la fijación, la extracción o el pullout de fuerza que es una de las complicaciones del enclavado y además tiene un tornillo que puede sustituir digamos el cálcar o va directo hacia el cálcar y previene la angulación en varo. ¿Cuáles son los retos? Más adelante podremos tener el sistema de bloqueo, del bloqueo distal de los pernos a través de estos sistemas de ácido poliglicólico. Entonces este es un caso de una fractura proximal de húmero, francamente metafisaria, no tenía compromiso articular en el que decidimos colocarle un clavo, era la indicación ideal y el resultado es satisfactorio y nos llevó a una consolidación completa. Este es otro caso, una fractura en tres partes en el cual hicimos una reducción indirecta cerrada con una técnica mini invasiva, porque el clavo nació siendo minimamente invasivo, con una fijación proximal, con un resultado satisfactorio y adecuado, con una restitución funcional. Este es un caso del doctor Ponce de León, que se veía mucho más aparatosa la fractura, una fractura en tres partes, con gran desplazamiento, que se consigue la reducción, primero la reducción, después la fijación proximal y después la fijación con el clavo, con un resultado funcional adecuado, hasta la consolidación completa con una función restituida o adecuada. Este es otro caso más, una fractura en cuatro partes muy fragmentada, como se puede ver, en el cual le realizamos una fijación con el clavo, con una reducción satisfactoria o adecuada. Miren ustedes las pequeñas incisiones por las cuales entra el clavo. Tuvimos que hacer este tornillo que parecía estar articular, nos llevó a hacer una tomografía postoperatoria, la cual demuestra que no está, que no tiene paso hacia la articulación. Este es cuatro semanas de postoperatorio, aquí está francamente compensando con la escápula, sin embargo, a las diez semanas tenemos la consolidación completa y la función también está mejorada. Este es el acceso lateral por el cual se puede hacer la reparación de las tuberosidades, por el cual entra el clavo y se hace la restitución completa, hasta la consolidación de la fractura. Placas contra clavos, realmente la fijación es adecuada en las dos, con un índice bajo de complicaciones. Actualmente, a pesar de que las placas siguen siendo el gol de estándar, los resultados son muy prometedores para los clavos, con resultados hasta en el 89% de éxito. En la diáfisis humeral, pues prácticamente se ha convertido en la elección para fracturas fragmentadas de la diáfisis del húmero y tiene su indicación en canal estrecho o en fisis abiertas en pacientes adolescentes y el enclavado, aunque el enclavado sigue siendo el gol de estándar. Entonces, la selección adecuada del paciente es lo importante. La técnica, tenemos que hacer una incisión anterolateral, previniendo la elección del nervio axilar y una incisión distal anterior para deslizar a través de un cincel, hacer una tunelización y fijarlo con una placa que esté puenteando a través del, del, de la diáfisis del húmero, como lo hace el doctor Díaz Belangero. Esta es la imagen en el cadáver de su artículo original, deslizamos la placa y hacemos la fijación y tenemos una fijación adecuada en mucho menor tiempo quirúrgico, él es para los que no lo conocen, el doctor Díaz Belangero. Y es ideal en fracturas multifragmentarias, requiere las incisiones anterolateral y anterior y hay que prevenir la, hay que tener precaución con el nervio axilar, pero es muy útil en pacientes polifracturados con resultados realmente exitosos. Como en este caso, se desliza la placa, una fijación proximal y una distal y nos lleva a la consolidación completa. Si van a utilizar esta técnica para fracturas diáfisis o metafisarias, tenemos que recordar que la placa es muy dura y se lleva mucho tiempo, casi 30 minutos de amoldado, por lo que se recomienda hacerla en el preoperatorio para consolidarlo. Y también puede ser útil en trazos simples, como en este caso, como en un posoperatorio satisfactorio con una consolidación completa. En este otro caso, una fractura diáfisaria con un tercer fragmento, el cual se coloca la fijación distal y proximal y atrás de manera percutánea una fijación con tornillos, como en este caso, o como en este otro caso, fijación percutánea a través del fragmento de la diáfisis, torciendo la placa para prevenir la lesión del, en el canal de torsión del nervio radial, o como en este otro caso, una fractura diáfisaria alta, que se fija con esta placa, torciéndola de manera preoperatoria, hasta las 20 semanas, con una consolidación completa y adecuada. Los resultados, muy prometedores y adecuadas, esta es una serie del 2015, en más de 200 pacientes que se llevaron a la consolidación completa y tiene mucho menor, porque es comparativo, complicaciones, sobre todo el nervio radial, que la técnica abierta. Este otro caso que muestra la técnica y la consolidación completa, con otro comparativo en el que muestra una reducción muy, muy adecuada, con técnicas contra la fijación abierta, que no está descartada, pero que tiene mucho mayor sangrado, mucho mayor tiempo quirúrgico, mucho más posibilidad de lesión del nervio y mucho mayor índice de falla. Esta es una técnica abierta que se ve, pues, mucho mayor sangrado y el resto de las complicaciones. Abierta versus cerradas en tiempo, pues, requiere mucho menor tiempo la técnica cerrada. Y el clavo, a mí no me convence actualmente que un clavo que nació para una región metafisaria haya crecido, porque es un clavo realmente recto, que no puede ser utilizado de abajo hacia arriba, pero bueno, pues, es lo que tenemos y es el que se utiliza con una inserción anterogrado para las fracturas diafisarias francas, como en este caso, con una consolidación completa, con colación en silla de playa y el sitio de entrada para la diáfisis o para la región proximal es el mismo. Los resultados son apropiados, aunque yo considero que esto tiene que todavía haber la prueba del tiempo. ¿Hay lugar para la fijación de mínimo invasiva en la diáfisis del antebrazo? Sí, pero recordemos que el tratamiento del antebrazo sigue siendo la técnica abierta, porque es una articulación larga prácticamente que requiere una reducción anatómica, como en este caso, y entonces en realidad no hay indicación para la mínimo invasiva, excepto casos excepcionales como adolescentes y niños, porque podemos utilizar TENS cuando la fisis está abierta, y en algunos casos en los que no es posible realizar una técnica de reducción anatómica, entonces pudiera, pudiera haber lugar para la mínimo invasión en el antebrazo, aunque lo ideal es realizar una reducción anatómica para prevenir la pronosupinación. Inicio por el hueso más sencillo o realícenlo cuando hay hueso contralateral íntegro, y de esta manera, después de hacer la fijación inicial, tenemos que revisar la pronosupinación para considerar la fijación final, como en este caso con una multifragmentación, pero con un hueso íntegro del otro lado, hacemos las dos ventanas y la fijación final deslizando la placa que nos permite o que nos lleva a una consolidación completa satisfactoria. En conclusión, los métodos de fijación minera y pasivo son oportunos, son métodos seguros, sencillos, que tienen mucho menos complicaciones que los métodos tradicionales, pueden ser llevados a cabo con implantes incluso convencionales. Las indicaciones en el antebrazo son la excepción porque son únicamente para casos muy especiales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Bufo. A continuación, tenemos al doctor Daniel Figueroa Rubalcaba. Él se desempeña como ortopedista en el Hospital Puerta de Hierro en la ciudad de Guadalajara y nos va a hablar sobre la osteosíntesis mínima invasiva en miembro pélvico o miembro inferior. Adelante, doctor. Hola, yo soy el doctor Daniel Figueroa Rubalcaba y me toca hablar del tema de osteosíntesis mínima invasiva en miembro pélvico. Bueno, pues para empezar, el tema de la técnica MIPO en miembro pélvico tenemos que relacionarlo mucho con el tipo de implante que debemos de utilizar. El tipo de implante principalmente son las placas bloqueadas, que es la nueva generación de placas que actúan como fijadores internos y que a diferencia de las placas convencionales, pues estas placas fijan los fragmentos fracturados sin sufrir un aflojamiento de los tornillos y así evitando un desplazamiento secundario de la fractura adicional, pues estas placas transmiten la carga a través de la placa, no tanto del hueso, ¿no? Entonces, son los implantes ideales para este tipo de fracturas, para este tipo de bordajes. Como planeación preparatoria, pues las placas para la técnica de puenteo deben de ser suficientemente largas con el fin de distribuir las cargas y proveer estabilidad relativa. Ahora, se habla mucho del número de tornillos que debe tener una placa en las fracturas, ¿no? Aquí, sinceramente, no es como una receta de cocina de determinar cuántos tipos de tornillos debe tener una placa o si son monocorticales y corticales. Depende mucho del tipo de fractura, depende mucho de la calidad del hueso, depende mucho del tipo de hueso que vamos a abordar, ¿no? Este, entonces, pues no es algo así como que me gustaría mencionar, pero sí definitivamente tiene que ver mucho al paciente, ¿no? Y ahora, pues ya adentrándonos bien al tema de las técnicas MIPO en miembro pélvico, primeramente, pues vamos a hablar de las fracturas tibioperoneas distales, ¿no? Que son, pues, fracturas complejas, tienden a ser muy recurrentes, este, pacientes que se accidentan en moto, pacientes que se accidentan en el fútbol o en cualquier deporte, ¿no? Entonces, pues este, los abordajes en técnica MIPO, pues es muy controvertido. Lo más importante en este tipo de fracturas, a mi parecer, es que los tejidos blandos son primordiales para, para, este, un buen resultado en este tipo de fracturas, ¿no? La técnica MIPO es muy importante debido a que reduce el daño a tejidos blandos y mantiene un, un ambiente favorable para la, la curación de la fractura, ¿no? Entonces, hay dos tipos de abordajes para este tipo de fracturas, el abordaje anterolateral y el abordaje anteromedial, ¿no? Entonces, aquí, principalmente, es preservar los tejidos blandos, ¿no? Aquí es bien, bien importante la técnica MIPO. Y, pues, son, son, son fracturas bastante complejas, bastante complejas de, de abordar con unos resultados no tan favorables. Pero sí, el, lo, lo que sí es la técnica MIPO es, es bastante, bastante buena aquí. Este, entonces, voy a hablar primero del abordaje anterolateral. El abordaje anterolateral, pues, a mí en lo personal no es, no me, no me agrada tanto, debido a que, por lo general, este tipo de fracturas se acompañan de una fractura de peroné. Entonces, el puente de, de piel es, es muy reducido. Ahí no preservas tanto los tejidos blandos, la piel, se tiende a exponer la placa. Sinceramente, este abordaje a mí no, no me, no me, no me gusta tanto, ¿no? Una de las mayores desventajas de este abordaje es el riesgo de, de de licencia de herida con exposición del implante. Es por lo que le comento, ¿no? El puente entre el peroné y la tía, pues, es muy cortito. Entonces, pues, es algo muy desfavorable. Este abordaje limita la visualización del fragmento lateral de Chaput. Este, y el área anterolateral de la tibia, tiene, distal, tiene mayor cobertura de tejidos blandos y ofrece una mayor exposición del fragmento anterolateral, que es que puede ser un, un, un beneficio de este abordaje, ¿no? Entonces, pues, vamos a ver aquí, por ejemplo, un caso, ¿no? De una, de una fractura tibio peroné distal, eh, abordada con un abordaje anterolateral, ¿no? Primero se fija el, el peroné y luego se decide realizar el, el abordaje del, de, de la tibia. Aquí, si se decide realizar este tipo de abordaje, lo que se debe de hacer, es que el peroné debe de hacerse más posterolateral para tener mayor puente de piel. Este, este es el paciente, es la, las sedías que se le, se le realizan, si se fijan, debe de ser un, un amplio margen de piel entre el peroné y la, la tibia. Se dice que mínimo, por lo que se lleven de ser siete centímetros de, de abordaje. Y, y el tipo de placa que se utiliza aquí normalmente es una, es una placa en el, este es el, el caso que, que, que observem. Este, pues una buena reducción de fractura, este, un, un buen resultado, un buen abordaje, se le puso su, su, su plaquita ahí al, al peroné y su placa en el, a la, a la tibia y ahí está, ¿no? Con un, con buenos resultados, ¿no? Y, pues aquí, por ejemplo, lo que les comento, ¿no? Aquí la base del éxito de este tipo de, de fracturas en este abordaje es el puente, el puente entre el, entre el peroné y, y la tibia, pero a mí sinceramente no, no soy muy partidario de este tipo de, de abordaje. Ahora, el abordaje medial, el abordaje medial, pues sí se dice que es el, el estándar para este tipo de fracturas. A mí, lo personal, pues es el que más me, me agrada. A mi parecer es el más sencillo, este tipo de abordaje. Este, aquí es bien, bien importante hacer una buena reducción para hacer una, una, una ligamentotaxis, ¿no? La placa va de estar a proximal y, pues como les comentaba, ¿no? Es el abordaje estándar en este tipo de fracturas. Este, el abordaje, pues que se debe hacer, puede ser, puede ser recto o, o curviado desde el mariolo medial, siempre deteniéndose en la punta del mariolo medial, ¿no? Y, y el abordaje proximal, pues se pueden hacer incisiones cortas para los tornillos proximales, ¿no? Es un abordaje, pues sencillo, pero aquí, más que el abordaje, es, lo más importante es la reducción de la fractura, haciendo una buena atracción y haciendo una buena ligamentotaxis de, de, de esta fractura, ¿no? Y aquí como perla, pues, este, solo en casos de una extensión de una fractura al mariolo medial, se debe de realizar una miniartotomía, o sea, esto es para retirar fragmentos fracturarios en la articulación, hacer un buen lavado, este, articular y que el paciente no, no presente dolor o rigidez articular, sobre todo que, que suelen presentar mucho, entonces, si se puede realizar una miniartotomía para hacer un lavado articular, pues buenísimo, ¿no? Por ejemplo, les voy a, les voy a presentar un caso clínico de un paciente, este, que, que atendimos, es un masculino de 42 años de edad, que accidenta en moto, lo clásico, ¿no? Este, presentó una fractura tibioperonea distal, izquierda, este, expuesta a gustilo 2, tiene una herida de aproximadamente 4 o 5 centímetros, recuerdo. Le realizamos un, un aseo quirúrgico, este, exhaustivo, un cierre de herida y le hicimos un abordaje anteromedial, no, no, no recabé la lateral, pero esa es la, la AP. Primero, pues abordamos el peroné y eventualmente, pues hicimos un abordaje anteromedial de la tibia, se redujo muy bien, este, pusimos tres tornillos bicorticales proximales y, pues la reducción quedó bastante satisfactoria, ¿no? Este paciente, pues regresa a las seis semanas con su radiografía de control, este, ahí vemos los resultados de la fractura, ¿no? Está bien reducida, este, trae por ahí un tornillo de compresión en AP, trae el peroné también bien reducido, está muy, está bien alineado, este, la reducción es, es aceptable, ¿no? Este, aquí a las seis semanas comenzamos con un apoyo parcial con bota walker, el paciente presenta ligerado dolor, no hay incapacidad funcional, el paciente mueve el tobillo muy bien, la rodilla la mueve muy bien, la herida sin complicaciones y, y él me refería que tenía edema, ¿no? Más que nada que se le echaba el pie cuando, cuando caminé, cuando solía ir a apoyar ligeramente. Aquí es el paciente, este, para seis semanas, está muy, está muy rápida la imagen. fíjense ustedes como, pues como no hay edema de tejidos blandos, el tobillo está muy sano, las heridas están muy sanas y esto es por la, por la técnica que se utiliza, ¿no? Este, el paciente pues muy contento, eh, muy bien. El paciente regresa a las doce semanas, ya incluso el paciente pues refería que la bota le molestaba mucho, este, ya con apoyo prácticamente total, el paciente sin edema, ahí radiográficamente incluso ya se ve con datos de consolidación ósea, este, bien alineado, el paciente sin dolor, igual refería también que edema ahí del, del tobillo, pero que iba muy bien con la reivindicación, entonces pues todo muy bien, ¿no? Y pues eventualmente llega el paciente así. Entonces, eh, este paciente llega ya con una deformidad en varo, eh, sin dolor, sin dolor y pues con mucho edema del, del pie, ¿no? Vemos la radiografía y pues completamente fallido el, el tratamiento, ¿no? Entonces, pues aquí es, es, es un, es un caso pues bastante, bastante complejo. Este, si se fijan, pues ahí la, la, la reducción estaba bien, el número de tornillos, como les comentaba, ¿no? Pues dice la literatura que deben de ser mínimo seis, este, seis corticales en la tibia, ¿no? Había seis corticales en la tibia, este, estaba bien reducida, fue manejo MIPO también con un abordaje anterior medial y este es un resultado, ¿no? Entonces, pues, el, la técnica MIPO no es tanto, no es tanto ver si es MIPO o, más que nada, es, hay muchos factores, ¿no? Hay muchos factores que cuidar también, aparte de la, de la técnica o el abordaje, ¿no? Ahora, para fracturas de, de tibia proximal, pues este tipo de fracturas también me, me, me gusta mucho el, la técnica MIPO, este, porque es menos cruento, eh, tienden a infectarse menos, eh, las fracturas articulares o extra articulares se manejan muy bien para las, para la técnica MIPO y pues para la gente que le gusta la, la artroscopía, pues también se puede acompañar de un, del, del artroscopio, ¿no? Porque pues vemos bien la, la fractura articular, a ver si está bien reducida, que en un platillo tibial, pues es, es básico, ¿no? Entonces, pues la técnica, la técnica MIPO en una fractura de tibia proximal, pues es, es básico. El abordaje que se, se utiliza para las fracturas de tibia proximal, es un abordaje anterolateral, la herida debe de ser de aproximadamente de cinco a siete centímetros, se le llama un abordaje de tipo palo de, de, palo de, 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 este, es un abordaje pues relativamente sencillo y se puede deslizar muy bien en una placa ahí, ¿no? Ahí bien importante la reducción de la fractura primeramente, pero pues el abordaje de MIPO en tibia proximal es, es muy, muy importante, ¿no? Ahora, las fracturas de fémur distal, las fracturas de fémur distal a mí me gusta dividirlas en fracturas articulares y fracturas extraarticulares y dependiendo del tipo de fractura voy a ver qué tipo de abordaje hacerle, ¿no? En fracturas extraarticulares es bien importante la técnica MIPO y es, es lo ideal, ¿no? El abordaje tipo MIPO, que es una fractura extraarticular. En fractura articular dependiendo del tipo de fractura también, ¿no? Sí se puede, sí se puede manejar la técnica MIPO, a mí sinceramente en una fractura articular me voy por un abordaje abierto o incluso dependiendo del tipo de fractura puede ser un abordaje hasta tipo INSAL, pero sí definitivamente para las fracturas extraarticulares lo ideal es una técnica MIPO, ¿no? Este, bueno dependiendo del tipo de fractura elegir el abordaje. Y pues la técnica MIPO en fémur distal es relativamente también sencillo, se hace un abordaje este distal y es sencillo porque el stock, el bloque del fémur distal pues está intacto, entonces se puede manipular bastante bien, el abordaje se realiza lo suficientemente grande para poder deslizar la placa y el abordaje proximal pues dependiendo del número de tornillos que quieras utilizar, ¿no? Aquí es bien importante en las fracturas de fémur distal este, ver radiográficamente obviamente los tornillos distales, ¿no? Que estén bien colocados, sobre todo que no estén articulares, que la placa esté bien alineada, que no esté volada, que esté bien reducida la fractura pues es bien importante y todo esto por medio de control radiográfico, ¿no? Por ejemplo les voy a platicar un caso de un paciente que también acudió a la consulta, paciente masculino de 47 años de edad, este, el paciente sufrió un impacto de bala, él es escolta y me refirió que tuvo un impacto de bala hace un año, tuvo una fractura de fémur distal, el paciente lo trataron con una, con un fijador por 27 días y posteriormente le pusieron una placa bloqueada de fémur distal con técnica MIPO, aquí como pueden ver la técnica MIPO, ¿no? Este es el abordaje que le realizaron con unos tornillos acá proximales y aquí es el punto de entrada de la bala, ¿no? Posteriormente pues acude a nueve meses después de la valoración, el paciente completamente rígida la rodilla, con mucho dolor, no puede apoyar por dolor, así, así, justamente así se presenta la consulta sin poder doblar absolutamente nada la rodilla. Le tomo una radiografía y pues así, así se presenta, este, pues este paciente pues si está alineada la fractura, está desplazada sinceramente, pero pues lo que obviamente es el pecado aquí es los tornillos articulares, ¿no? Que está muy claro, está muy claro, aparte de la pseudoartrosis que presentó, este, los tornillos articulares y esos tornillos articulares le ocasionaban la rigidez tan intensa a la rodilla, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, para hacer una técnica MIPO, pues el paciente sufrió de esto, ¿no? Entonces, decidimos, este, pues hacerle un abordaje tipo INSAL y pues aquí se observa muy clara la pseudoartrosis, no estaba nada, para nada pegada a la fractura, todavía incluso se movía la fractura del femor distal, este, en el abordaje sufrió una ruptura del aparato extensor, pues son, es catastrófico este tipo de pacientes, ¿no? Como se podrá ver, pues el paciente ya todo abierto, con una ruptura ahí del cuadríceps, sinceramente, pues catastrófico, puede ser un mal abordaje, ¿no? Y, pues, con el, con el abordaje que le decimos, pues le pusimos una placa más larga, ahora sí, mejor colocada, sin tornillos articulares, alineada y eventualmente, pues el paciente, pues, no tuvo un excelente resultado, pero pues caminando y sin dolor y con ligero de edema, digo, al final de cuentas era lo que esperaba él, ¿no? Debido al pronóstico tan malo que tenía, ¿no? Entonces, pues aquí, pues ya como conclusión, este, la técnica MIPO, pues es bien importante, hay que saber utilizarla en ciertos pacientes, no es para todos los pacientes la técnica MIPO, este, y nada, o sea, dependiendo de cada caso, ¿no? No es, como les digo, no es una receta de cocina, pero sí definitivamente es, dependiendo del caso, ¿no? Entonces, de todo. Bueno, muchísimas gracias, doctor Figueroa, a continuación tenemos con nosotros la presencia del doctor Carlos Mario Olarte Salazar, él, eh, se desempeña como ortopedista en la Fundación Santa Fe de Bogotá, en Colombia, y nos va a hablar sobre las complicaciones en osteosíntesis mínima invasiva. Adelante, doctor, muchísimas gracias. Bueno, buenas noches y muchas gracias por la invitación al Colegio Mexicano de Ortopedia para compartir esta, esta charla en este simposio de cirugía mínima invasión. Uno de los problemas grandes de la cirugía de mínima invasión son las complicaciones. Ya sabemos muy bien las indicaciones y las indicaciones hoy en día hacemos de cirugía de mínima invasión en múltiples indicaciones, como las ven ustedes aquí, múltiples procedimientos, especialmente procedimientos de enclavijamiento intramedular o placas mínimamente invasivas que tienen un balance muy adecuado entre la parte biológica y la parte mecánica. Sin embargo, las complicaciones existen en este tipo de prácticas, especialmente porque no le ponemos atención a los parámetros tanto mecánicos como biológicos. La idea de esta presentación entonces es mostrarles complicaciones tanto biológicas como mecánicas producidas por la mínima, el concepto de mínima invasión. Primero repasemos un poquito qué es la mínima invasión, que ya durante todo el simposio lo hemos hablado, pero pues es importante que lo tengamos en claro porque basados en estos problemas podemos enfocar los problemas que podemos tener y cómo resolverlo. Entonces la mínima invasión pues es un concepto de tratamiento biológico de las fracturas y la idea es reducir el trauma yatragénico, o sea las huellas quirúrgicas causadas por la cirugía, preservar la irrigación de los fragmentos de la fractura y mantener un ambiente adecuado para la consolidación. Entonces fíjense que todos son parámetros muy para conservar una reducción biológica. Pero este concepto es bien interesante, el concepto de Joel Mata que dice que mi propio concepto de la mínima invasión es más importante lo que se haga debajo de la piel que realmente el tamaño de la incisión y esto es súper claro, esto es bien interesante porque la mínima invasión debe ser enfocada hacia el respeto de los colgajos y hacia el respeto de los tejidos blandos sin que lo más importante sea el tamaño de la piel. Muchas veces incisiones muy pequeñas son las que nos generan problema en vez de hacer abordajes un poco más grandes pero que los colgajos sean mucho más confiables. Esto como todo es una técnica biológica, entonces la fijación biológica es otro concepto interesante en el cual es la técnica en el cual realizando la mínima incisión o el menor abordaje posible, posible el cirujano obtiene los resultados esperados. Y es el tipo de fijación que le da prioridad a la biología sobre la mecánica según Perren en sus escritos iniciales sobre mínima invasión. ¿Cuál es el problema? Que la calidad de la reducción es invertamente relacionada al mantenimiento de la parte de irrigación, lo que va a traer un problema desde el punto de vista vascular y lo que va a traer un problema desde el punto de vista del proceso de consolidación. Estos son los efectos de las frases de Matt Graves. Y Matt Graves también dice que la meta es dejar perfecta la calidad de la reducción que se requiere para cada patrón específico de lesión y hacer el menor trauma posible, disminuyendo las huellas quirúrgicas. Entonces todos estos conceptos son muy importantes y el concepto son abordajes por ventanas. Entonces lo que tenemos que hacer es no unas incisiones gigantescas, sino ventanas que nos permitan hacer la reducción, hacer la fijación y permitir que no haya daño a los tejidos blancos. Reducir o minimizar el daño adicional de los tejidos blancos con separadores, con elementos que puedan dañar. Hacer una fijación estable de acuerdo al patrón de la fractura y esto es súper importante. O sea, por más mínima invasión que sea, nosotros tenemos que conservar la mecánica y disminuir las huellas químicas. Entonces la mínima invasión es la combinación de los principios básicos de osteosíntesis con los conceptos del mínimo daño a los tejidos blancos. Y el MIS no quiere decir mala reducción, insuficiente fijación ni pequeñas incisiones. Esto realmente no es lo que quiere decir la cirugía de mínima invasión. La cirugía de mínima invasión, como la definimos, es lo que vimos en la diapositiva anterior. ¿Qué conceptos tenemos que tener? Crear un campo quirúrgico, hacer una reducción anatómica de la fractura articular. Esto no cambia. Una restitución de la longitud de la rotación y una construcción intrínsecamente estable. Y tenemos siete principios para hacer una adecuada fijación mínimamente invasiva. El diagnóstico inicialmente, el planeamiento, tenemos que planear por dónde vamos a entrar, cómo vamos a posicionar al paciente, qué abordajes y qué ventanas vamos a hacer, cómo vamos a reducir y lograr y mantener esta reducción, cómo vamos a hacer la fijación y cómo va a ser el cuidado posoperatorio. En general, las técnicas de mínima invasión, las complicaciones son debidas a dos factores muy importantes, que es lo que vamos a ver en esta charla. A la mala toma de decisiones o a una toma de decisiones errada y a un procedimiento técnico y de resolución de la fractura no adecuada. Entonces, en cuanto a la toma, la mala toma de decisiones, podemos ver que algunas veces no interpretamos el patrón que necesitamos de reducción y de fijación para la fractura. Entonces, es diferente en las diaficiarias, en las A, en las simples articulares, en las B o en las complejas articulares C. Son metas diferentes y valores diferentes. No evaluamos los tejidos blancos y no evaluamos que muchas veces es mejor esperar. Hacemos un plazamiento preoperatorio donde tenemos deficiencias en el posicionamiento del paciente, en el abordaje, en la reducción y en la fijación. Y en las técnicas y resolución, pues vamos a tener problemas en los abordajes, especialmente en los corredores de seguridad, en la alineación. Y esto está claramente definido en la literatura, pues el mal alimento rotacional en cirugía de mínima invasión, como los clavos intramedulares, se produce en el 28% en el fémur y 22% en la tibia, siendo el motivo más frecuente de mala práctica en los Estados Unidos o de que los ortopedistas vayan a juicio estos mal alimento rotacionales. También tenemos que tener en cuenta la alineación axial y la no pérdida de longitud de los pacientes. Entonces, aquí hay un par de artículos que nos muestran estas complicaciones. Entonces, estas son placas de fémur para la diáfisis en reducción abierta versus la fijación submuscular. 40 pacientes, de los cuales pues 37 completaron el seguimiento, 2.5% de no unión, 5% de infección, 1 en cada grupo, mal alineamiento y reducción. Pero este mal alineamiento y reducción, mire que fue 0 en la cirugía abierta y 6 en la mínima invasión. Realmente nos muestra cómo podemos tener problemas. Y la conclusión es muy interesante porque dice que aunque existen ventajas teóricas acerca de la fijación submuscular y están bien establecidas su utilización en la diáfisis femoral, no hay una ventaja clínica clara. En adición, el uso de esta técnica tiene mucho más retos y puede ser asociada con una mayor tasa de reducción en su óptima. Entonces, básicamente esto lo que nos muestra es que tenemos que ser más cuidados en estas técnicas de mínima invasión. Miren otro artículo de Buckley para acerca de mal rotación en los miembros inferiores con técnicas mío. 27 pacientes, 13 fémules, 14 tibias, a todos se les hace TAC, mal rotación mayor de 10 grados es lo que se mide y eso se encuentra en el 50% de las tibias y en el 38.5% de las tibias. Entonces, realmente es un problema que lo vemos todos los días y este es un ejemplo. Miren este paciente con una fractura que es susceptible de un manejo con un clavo intramedular, sin embargo se optó por una placa submuscular, se hizo esta placa submuscular, una placa rotada y miren cómo hay una mal rotación del extremo distal. Luego se mide la mal rotación del extremo distal, el paciente queda con una mal rotación y debe ser llevado a una corrección quirúrgica de mala rotación con un clavo intramedular subsecuente para corregir esta mal rotación de la extremidad en un segundo tiempo. Entonces, es una cosa que se presenta y que vamos a ver como complicación frecuente. Entonces, en fijación interna tenemos que saber que no debe ser tan mínima como parecer que sea insuficiente, debe ser adecuada para que sea beneficiosa y no debe ser mucho para que destruya. Y esto es muy claro. Miren esta fijación, en un número simplemente se puso la placa, esto es lo que hablamos de reducción abierta y open reduction and internal decoration, porque esto es realmente simplemente poner la placa en la forma que está. Miren cómo se pone la placa con un mal alineamiento severísimo con unas muy pequeñas incisiones y el paciente tiene que ir posteriormente a una cirugía de reducción. O pacientes como estos que miren que son fracturas muy complejas, que es muy difícil hacerlas por mínima invasión. Ustedes ven que tienen un segmento subluxado, el segmento de la cabeza está luxado en la parte anterior, está suelto. Entonces, es muy difícil hacer esto por mínima invasión, sin embargo, se hacen los estudios, se planea por mínima invasión y se realiza por mínima invasión, encontrando que nunca se pudo tomar el segmento de la cabeza que estaba subluxado. Entonces, esto lleva a que el paciente, como ustedes ven, tenga un segmento suelto, luxado completamente inferior y requiera una segunda intervención donde toca hacer una reducción abierta, reducir cada uno de los fragmentos, mirar ese daño severo que tenía en la cabeza, reducir con pequeños tornillos y para tener una reducción satisfactoria. O estos resultados en cirugía de mínima invasión donde no existe ningún tipo de reducción. Estos pacientes que son susceptibles de clavos intramedulares, pero se prefiere hacer una placa que mecánicamente va a tener problemas. Entonces, el paciente evoluciona hacia una pérdida de la reducción. Miren, ni siquiera la biología actúa de forma adecuada. Entonces, se doble la placa y el paciente termina pues con un clavo intramedular con una segunda cirugía. Problemas de fijación. Miren, este paciente, una fractura muy severa y con esta fractura abierta, manejada con unas placas bloqueadas, muy bonitas, muy mínimamente invasión, con muy pocos tornillos, muy bien logradas, pero son también logradas que están, que tienen insuficiencia en el número de tornillos en la fijación. Entonces, el paciente va bien por un tiempo y miren cómo se ropa el fragmento inicial, se pierde y toca hacer una fijación con una tercera placa abriendo y reduciendo nuevamente y cerrando completamente. O esta paciente en el cual se hizo un mal diagnóstico de para dónde era la fractura, se hizo un manejo inicial por tejidos blandos con esta reducción, se posicionó la placa y la placa quedó muy bien, pero quedó por el lado que no era el mecanismo de tensión y flexión. Como sabemos, en estas fracturas es muy importante determinar por dónde toca poner el implante. Entonces, el paciente rápidamente tiene una pérdida en la reducción y requiere de una revisión con este resultado posoperatorio. Cirugías en las cuales el implante no es suficiente. Miren, en este paciente también se decidió poner una placa, sin embargo, no se evaluó que el tamaño del cuello. Es un tamaño muy angosto, se puso una placa deslizada con un resultado en reducción muy bueno, pero la fijación no es aceptable porque tiene solamente dos tornillos, evoluciona hacia la medialización del segmento y posteriormente hacia la ruptura del tornillo de la placa, requiriendo un cambio a un clavo endomedular con este resultado posoperatorio. Entonces, vemos múltiples ejemplos de cómo hay una mala interpretación en este paciente. En este paciente, un paciente que se realiza con mínima invasión, pero no se ajusta que la placa del peroné sea una sola placa, entonces se hace una sumatoria de dos placas, el paciente dobla y falla completamente la reducción y requiere de un manejo nuevamente con una placa completa para el peroné y un fijador externo para proteger en este paciente. Y miren, problemas mucho más severos de mínima invasión. Esta es una paciente que tiene una escoliosis, le hacen un manejo a la escoliosis mínimamente invasiva, la niña va perfecta, la niña empieza a tener un absceso y miren cómo ustedes uno de los tornillos está en la horta. Si ustedes ven, la radiografía abajo está completamente en la horta, el tornillo orado la horta con tan buena suerte que el paciente no hizo ningún efecto en el momento de la cirugía, pero posteriormente, como ustedes ven, empezó a tener problemas, empezó a tener muchos problemas, hacen todos los estudios y miren aquí cómo se ve el tornillo metido completamente en la horta. Son cirugías de mínima invasión que tienen problemas muy importantes, entonces requirió retirar el tornillo con un dispositivo endovascular para permitir que el orificio que se había hecho con el tornillo pues no haga que haya una ruptura de la horta. Aquí las radiografías son posoperatorias. Complicaciones por mínima invasión de fracturas en esto, otra de las problemas son las infecciones, entonces miren este estudio que nos muestra 48%, 48 pacientes, 15% porcentaje de infección y 51% requirieron extracciones de material, lo que es un porcentaje muy alto. Ustedes ven aquí cómo mínima invasión, miren la herida y cómo evoluciona su infección requiriendo pues una cantidad de cosas. Este paciente también, un paciente HIV con una hemocestinosis, con esta fractura en un charco, en un pozo de agua y tiene esta evolución en la fijación. Una de las lesiones de tejidos blandos, miren cómo tiene, se hace la fijación con mínima invasión con múltiples placas, pero el paciente evoluciona desde el punto de vista de tejidos blandos a tener unos problemas en las cicatrices quirúrgicas, se retira el material de osteosíntesis, hace una apertura de la parte anterior y el paciente se cierra con un colgajo y en el colgajo hace un neuroma que requiere una nueva intervención para retirar el neuroma, aquí van resecando el neuroma, miren cómo resecan completamente el neuroma, aquí ven paso a paso cómo ustedes van resecando el neuroma que se hizo para hacer el colgajo en este paciente, entonces múltiples procedimientos como complicación de una cirugía mínima invasión. En conclusión, mínima invasión no requiere decir reducción insuficiente o fijación inadecuada, ampliar incisión lo necesario recordando los conceptos de mío, mini open y la afinación interna y respetar la anatomía de estos pacientes. Muchas gracias por suerte. Ok, muchas gracias a todos ustedes por haber participado con nosotros en esta sesión. Muchas de las veces el conocimiento que adquirimos no solamente es de las presentaciones que nuestros ponentes afortunadamente compartieron con nosotros, sino de algunas de las preguntas que hacen ustedes mismos para poder resolver algunas dudas. Dentro de la, dentro de esta sesión hubo una pregunta muy específica que tiene que ver con fracturas diapisarias de húmero, nos preguntan si para este tipo de fracturas está recomendado el abordaje posterior para cuando queremos hacer la osteosíntesis con una placa. Doctor Bufo, quisiera usted empezar con algún comentario al respecto. Claro que sí. Primero gracias por la atención y gracias por la pregunta que es muy interesante. La, si bien es cierto que hemos visto tal vez placas deslizadas por la parte posterior del brazo, lo recomendable y la técnica descrita es hacerla por la parte anterior, es decir, por la superficie anterior del húmero y para esto necesitamos hacer un acceso anterolateral arriba y un acceso anterior francamente para bicipitarla abajo y vamos a tunelizarlo y vamos a deslizar la placa. Hay que tener cuidado con el nervio axilar cuando hacemos este tipo de acceso, incluso lo podemos buscar con el dedo y cuando utilizamos una, es decir, cuando tenemos una fractura diapis o metafisaria proximal que queremos utilizar una placa filos larga, lo recomendable es deslizar la placa sin la guía de placa, es decir, sin la famosa mochila, porque la mochila puede dañar el nervio axilar y hay que tener cuidado con esto y pues evidentemente vigilarla el resto de las estructuras, pero esta es básicamente la indicación. Lo recomendable, la técnica descrita es hacerlo por adelante y no por atrás porque pues al deslizarla por la parte posterior no tengo ningún control sobre el nervio radial, aunque lo haga de manera submuscular y lo más probable es que lo dañe. Ok, muchas gracias doctor Bufo. Doctor Fernando García quisiera darnos alguna aportación al respecto. Pues mira, el doctor William Belangero ha descrito el deslizamiento o la colocación de placas submusculares por la vía posterior, pero es más bien posterolateral y la verdad es que en el tercio medio hay que ir exactamente pegado a la superficie ósea, que la fractura pudo haber modificado. Entonces es más segura la vía anterior, como él lo describió hace bastante tiempo y que me ha dado a mí en lo particular bastante buenos resultados. Y en lo que refiere a lo que comenta el doctor Bufo, las fracturas del húmero proximal colocados por la mínima invasión. Yo no soy partidario de colocar a los pacientes en silla de playa porque me es muy difícil colocar el aparato de fluoroscopía en la posición adecuada para tomar la AP y una lateral verdadera sin modificar la posición del paciente. Entonces yo los coloco en horizontal en la orilla de la mesa que debe ser transparente y el acceso para ese tipo de osteosíntesis en número proximal es exactamente lateral, metiendo el dedo por la incisión vertical lateral y lo primero que se atora el dedo cuando deslizan ustedes submuscularmente con el dedo es el nervio axilar. Entonces ahí es la mejor manera de saber a qué distancia de mi herida quirúrgica, que normalmente son 7 centímetros al extremo proximal del húmero, está el nervio axilar, pero digitalmente es mucho más fácil de localizarlo en cada paciente en particular y en lo personal escojo la colocación del paciente horizontal porque me es más fácil colocar la AP verdadera y la lateral sin modificar tanto la posición del paciente. Gracias. Ok, muchas gracias doctor. Doctor Carlos Mario Larte, usted que nos habló sobre complicaciones con mínima invasión, quisiera comentarnos algo al respecto específicamente en este tipo de fracturas de húmero proximal. En las fracturas de húmero proximal tal vez hoy en día hacemos muchos abordajes mínimamente invasivos, especialmente con placas tipo filos o filos deslizadas por la parte lateral con un abordaje transdeltoideo en el rafé, pues tiene uno que tener todas las precauciones del nervio axilar, etcétera, etcétera. Y si va a poner placas largas, lo que decía, lo que estaba diciendo Fernando, uno normalmente la incisión distal debe ser una incisión amplia porque el nervio discurre en la misma, en la misma alineación digamos que el húmero distal. Entonces si uno no identifica el nervio y para posicionar bien la placa de forma distal, pues toca visualizar el nervio, separarlo y poder poner la placa. Entonces esto es una precaución que uno la debe hacer absolutamente siempre en estos pacientes, en estos pacientes si va a poner placas largas en fracturas de húmero proximal que tengan extensiones diaficiarias, etcétera, etcétera. Ok, muchas gracias. Doctor Bufo, adelante. Ah, quería hacer una, viendo la presentación del doctor Carlos Mario, hola Carlos Mario, él puso un ejemplo de una fractura proximal de húmero que le habían realizado una osteocéntesis minimo invasiva con una placa tipo filosofilos que había resultado en una complicación posterior efectivamente por un, tal vez por una contraindicación para realizarla. La fractura luxación, es decir, cuando la cabeza está fuera del lugar, esa es una de las contraindicaciones para hacer una osteocéntesis minimo invasiva, una contraindicación relativa, porque habría que hacer primero la reducción, es decir, colocar la cabeza en el espacio de la glena y después hacer la reducción de la porción metafisaria y esto realmente se complica, porque si se hunde más, no hay manera de sacarla. Y si hicimos un acceso lateral, ya lo hicimos y no pudimos reducirlo, entonces toca hacer un acceso lateral y un delto pectoral para reducir la cabeza, por lo tanto, la fractura luxación es una de las contraindicaciones para realizar un acceso mínimamente invasivo o de las contraindicaciones relativas. Sí, exacto, exacto, Igmar. Este ejemplo se puso por eso, porque como veíamos, uno puede tener dos tipos de problemas en las, en la, para que tenga inconvenientes en la mínima invasión para tener complicaciones. Una es realmente en el planeamiento y esta es una complicación del planeamiento. Como dice Igmar, si uno tiene una fractura como estas, que tiene un segmento que está luxado completamente anterior, es muy difícil, es muy, 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 muy difícil desde un abordaje lateral poder fijarla. La hacemos algunas veces en pacientes mayores donde la luxación es completa, si la luxación es completa de toda la parte metafisiaria, lo que hacemos es por el lado lateral poner un chance, poner como un joystick, volver a poner la cabeza en su puesto y valguizarla y en ese momento deslizar la placa, utilizando siempre un chance. Pero en estas lux o fracturas en las cuales realmente uno no puede tener acceso al pedazo de la cabeza que está afuera, porque toda la tuberosidad y toda la pared lateral está interponiéndose, no se debe hacer por un abordaje transdeltoideo, debe ser hecho por un abordaje deltopectoral, al menos la reducción de la cabeza, la posición de la placa, uno la podría hacer por el abordaje lateral, pero reducir la cabeza tiene que hacerse por un deltopectoral. Por eso se puso este ejemplo que anota Igmar, porque realmente es un problema y ustedes vieron que tenía un planeamiento, un planeamiento en donde todo se veía mágicamente perfecto, pero esta magia no existe si uno no planea realmente y siempre en el planeamiento tiene que tener un plan B. Uno puede ser que tenga la ilusión de que pueda reducir la fractura, pero pues es muy difícil que se pueda hacer por este abordaje. Ok, creo que me parece que son muy interesantes estos comentarios porque son ya detalles que nos pueden ayudar mucho a resolver estas situaciones que se nos van presentando. Aquí en México hemos escuchado muchas veces la frase de ojos que no ve y corazón que no siente y con esta parte de la mínima invasión me parece que aplica bastante bien en un sentido. Uno de ustedes habló sobre la famosa curva de aprendizaje, que no necesariamente es para la mínima invasión, sino para cualquier técnica quirúrgica en realidad. A mí me gusta mucho otra parte de la frase que dice hay algunas mentes que no conocen y otras que no saben qué es lo que no conocen. ¿Por qué digo esto? Quisiera que ustedes vean su opinión al respecto, obviamente de la mínima invasión, en el sentido de en qué momento ustedes consideran que debiéramos estar listos y esto va a lo mejor para cirujanos más jóvenes que no necesariamente tienen la práctica o la experiencia que pudieran ustedes tener. ¿En qué momento considerarían ustedes que debiéramos pensar que estamos listos para hacer mínima invasión en realidad o qué requisitos deberíamos de cumplir en ese sentido para esa curva de aprendizaje de la que hablaron? No sé quién de ustedes quisiera empezar con su comentario. Doctor García. Bueno, el cirujano ortopédico o el traumatólogo está acostumbrado a pensar cómo fijo la fractura. Cuando le muestran un estudio radiológico a un médico y se está como para un clavito o está para una placa o está para X implante. En realidad, el cirujano tiene que pensar en cómo reduzco la fractura y después cómo la fijo y cómo la mantengo reducida mientras la estoy fijando. Esto yo creo que es una clave para poder decidir si abierta o cerrada. Si yo no soy un experto en reducir fracturas, ya sea de manera directa o indirecta, no puedo pasar al siguiente plano de aprendizaje de técnicas más exigentes por el conocimiento que se debe de tener. Si antes no he reducido la fractura y la logro mantener reducida. La técnica y el implante será lo de menos, pero si yo no domino las técnicas de reducción, directa, indirecta, abierta o cerrada primero, no puedo pasar más adelante. Pensar en cómo reducir la fractura y luego cómo mantenerla y después cómo finirla. Excelente, doctor. Doctor Carlos Mario. Sí, esto es bien interesante porque históricamente ustedes ven que al principio con la mínima invasión, a los que nos tocó empezar con la mínima invasión, uno toleraba muchísimo la parte mecánica sobre la biología y realmente hoy lo que se sabe es que uno no puede sacrificar la parte mecánica por la biología, ni al revés, ni la parte biológica por la mecánica. Tiene que haber un balance entre las dos y especialmente lo que dice lo que dice Fernando es absolutamente claro. Usted tiene que planear no solamente qué instrumental lo va a utilizar, sino específicamente cómo lo va a hacer. Y hay una cosa que se cae su peso y es que hasta que uno no sepa hacer abordajes abiertos no debe hacer mínima invasión, porque uno debe ser lo suficientemente estricto en sus reducciones como para si es imposible hacerla por mínima invasión, uno sea capaz de abrir el abordaje y esto en fracturas más complejas. Por ejemplo, en pelvis uno tiene que conocer perfectamente los abordajes abiertos para saber cómo hacer abordajes mínimamente invasivos y pasar tornillos por sitios seguros, conociendo que si uno no puede va a hacer esto, tiene que abrir el paciente, reducirlo y fijarlo. El problema en la mínima invasión no es tanto el implante, sino es básicamente la reducción. Y muchas veces, tal vez lo mostraba Fernando en su charla, uno necesita mucho más instrumental para mínima invasión. Hoy en día en sitios que la mínima invasión es absolutamente un estándar, por ejemplo, en las fracturas interlocatéricas de caderas en viejos, vemos que cada vez somos más exigentes en las reducciones y cada vez hacemos pequeños abordajes para mantener reducciones mucho más anatómicas y permitir hacer mínima invasión, pero manteniendo las reducciones anatómicas con chans, con ganchos de lambot, con pinzas colineares, con pushers, con pinzas de puntas, etcétera, etcétera, tratando de mantener la mínima invasión sin sacrificar la estabilidad de la fractura como tal y sin sacrificar el patrón mecánico de la fractura. Muchas gracias. Doctor Puffo, quisiera hacer algún comentario aparte de estos. Pues en realidad no, pero coincido con Carlos Mario en relación a este tipo de detalles. Lo difícil no es hacer una incisión pequeña y fijarla, sino lo difícil es hacer una reducción. Es complejo hacer la reducción cuando es abierta y estamos viendo los fragmentos, cuesta mucho trabajo y hacerla de manera mínima invasión, es decir, cuando no lo estoy viendo, pues es muchísimo más complicado. Y la posibilidad de tener que convertir una cirugía que habíamos planificado como mínima invasiva a una cirugía abierta, primero no es nada descabellado y de segundo, pues tengo que saber lo que estoy haciendo. En relación a la curva de aprendizaje, tal vez, y esto es un tal vez, valga la pena empezar con, como todo, con fracturas muy sencillas y después va a ir incrementando la complejidad de las fracturas conforme va aumentando la habilidad. Perfecto. Muchas gracias. Sí, díganos, doctor. En los últimos años ha habido una cantidad de publicaciones acerca de curva de aprendizaje y de realmente si nosotros debemos aplicar la curva de aprendizaje a los pacientes. Por esto, cada vez más somos más insistentes en que la curva de aprendizaje no la debe asumir el paciente, la debe asumir el proceso de educación. Por eso hacemos más educación, especialmente en mínima invasión, inicialmente en huesos plásticos, en modelos ahorita, en modelos computarizados, en cadáveres, porque realmente cuando la persona, por ejemplo, pone una placa en mínima invasión y luego abre para ver dónde están las estructuras neurovasculares, se da cuenta realmente del riesgo que puede tener y asume el riesgo que puede tener. Mientras no abra uno un cadáver con una placa, por ejemplo, deslizada, como decía Ingmar, por la cara posterior, deslizar una cara posterior, abrir el cadáver y mirar a qué distancia o cómo quedó el nervio comprimido, uno realmente no tiene este sentido de hacer las cosas. Entonces, la curva de aprendizaje hoy en día es bien complicado tratar de nosotros que estamos envueltos en servicios académicos, por eso hay actividades delegadas por cada segmento de la residencia y uno debe hacer actividades delegadas dependiendo del entrenamiento previo del paciente. Y los que estamos ligados con sistemas de educación, como por ejemplo el lavado, sabemos perfectamente que antes de hacer procedimientos quirúrgicos, uno debe haber hecho el procedimiento en un modelo plástico, en un modelo cadavérico, etcétera, etcétera, para disminuir riesgos en estos pacientes. Efectivamente es una pregunta que tiene muchos vértices, no es nada más la práctica quirúrgica, sino todo lo que pasó inicialmente antes de que nosotros realmente nos convirtamos en cirujanos y es bien complicado precisamente por todos estos puntos que acaban de comentarnos. Con respecto precisamente a esto, si nos regresamos a los principios, a mí me gustaría que pudiéramos dejar claro, porque yo he escuchado al menos en las instituciones donde trabajo, hay muchas versiones, si le llamamos de esta manera, sobre los conceptos de la longitud del implante, la densidad de los tornillos, el área de trabajo de los implantes, y en mínima invasión a veces tenemos creo que todavía un poquito más esta duda. Yo quisiera preguntarles o pedirles de favor si nos pueden aclarar para nuestros participantes si estos conceptos que conocemos perfectamente bien de los principios de tratamiento de cualquier fractura son exactamente iguales o aplican de la misma manera cuando hacemos mínima invasión o cambia algo en este sentido en estos conceptos. Si alguno de ustedes quisiera comenzar. Bueno, realmente estudios de mínima invasión, los estudios quizás más interesantes son los de Europa Central que hacen unas recomendaciones acerca de la densidad de los tornillos y la longitud de las placas y específicamente dividen como ustedes dividen las fracturas en el segmento, en el segmento, el miembro superior y en el miembro inferior. ¿Y por qué la dividen en estas dos? Porque las cargas son completamente diferentes. Si uno tiene cargas axiales, el número de tornillos es menor. Si tiene cargas rotacionales, el número de tornillos es mayor por segmento y es ideal que los tornillos estén en planos diferentes para biomecánicamente tener una mejor fijación. Es decir, clavícula, húmero, húmero, diaficiario. La indicación son tres tornillos por cada segmento. Miembro inferior, en teoría uno podría tener dos tornillos por cada segmento y teniendo el concepto de placa en puente en donde multipliquemos el área de trabajo por tres para la longitud de trabajo, para la longitud de la placa, o sea, el área de conminución en placas puente. Entonces, si tenemos una conminución de 10 centímetros, deberíamos poner una placa de 30 centímetros. Eso algunas veces no se puede hacer por la longitud que se multiplica y entre más simple sea la fractura, se multiplica por más. O sea, en el trazo con minutos se multiplica por tres, en el trazo simple se multiplica por cinco, lo que hace que las longitudes de las placas, por eso realmente los trazos simples no son susceptibles de manejarse de una forma como una placa en puente, que es un concepto absolutamente lógico. O sea, yo no quiero en un trazo transverso, yo quiero hacer más compresión que otra cosa. Entonces, realmente este quizás es el estudio más certero y más cierto en cuanto a recomendación del número de tornillos por segmento y longitud de las placas. Ok, muchas gracias doctor Carlos Mario. Doctor García, no sé si usted nos quisiera comentar algo al respecto de cambia si utilizamos, yo entiendo y espero que nos haya quedado muy claro a todos los participantes esta situación de no necesariamente utilizar implantes de última generación para hacer mínima invasión, pero con respecto a estos conceptos, ¿es distinto si utiliza una placa bloqueada a si utiliza una placa convencional, una DSP? En realidad no, la mecánica de las placas tiene un comportamiento uniforme y habría que ver lo que comenta Carlos Mario de la longitud de la fractura, que es una fractura no corta, sino simple, perdón, simple en lugar de simple que ponerle corta o una fractura larga. Pero tiene más que ver, el diseño del implante no es tan importante, ni la modernidad de la misma, sino la calidad de hueso del paciente y la morfología de la fractura. Esto fue muy difícil cuando yo lo mandé, el caso en la edición anterior del libro Mipo, porque los dibujantes me mandaban continuamente correos y dicen, oye, pero ¿cuál es el tornillo normal y cuál es el tornillo atornillado? Y digo, no, es que es una placa DSP normal, antigua, digamos así, de diseño antiguo, no es que sea con tornillos bloqueados. Me costó mucho trabajo que me entendieran, pero al fin se logró. Y esto es algo que no implica, como le digo, el implante último modelo, sino el cirujano último modelo que tiene más interés por lo que pasa debajo de la piel y no del tamaño de las incisiones. Hubo una anécdota simpática, vista a través del tiempo, de un médico bastante, diría yo que pintoresco en lo más verdes, que trabajaba en el hospital y que era muy autóctono en su manera de expresarse por las malas palabras que utilizaba. Y decía que Mipo significaba algo así como una grosería, que no la voy a decir, pero decía algo equivalente a marihuanada inventada en polifracturados. Yo me siento halagado porque cargo con esa honra de ser yo el padrino, la mente creadora de Mipo en lo más verdes, pero no. En realidad esa era una manera, digamos, mexicanizada, lépera, pelada, alburera de llamarle Mipo, pero no tenía que ver con el implante, sino con lo que ocurría con los implantes tradicionales en aquel obscurantismo de los años 80, 86, en la que empezamos a hacer Mipo en el hospital y con implantes tradicionales. Ok, muchas gracias, doctor García. Doctor Bufo, ¿algún otro comentario? Claro, yo no fui el que dijo eso, pero en realidad sí me tocó escucharlo. Pero no, me refería, yo pienso igual que él, incluso las placas convencionales te ofrecen una ventaja que los tornillos bloqueados no te ofrecen, que es la dirección del tornillo, y esto lo puedes sujetar. Divergentes. Claro, de manera divergente y esto sujeta mucho más esto coceo. Aunque hay que considerar también la placa bloqueada con respecto al pullout, que es muy interesante, y el paralelogramo de fuerza que realiza. Yo puse una estadística de hace 20 años, del año 2000, en que hablaba, en el año 2000 salió la primera placa bloqueada, bueno, la primera fila bloqueada, o la primera placa proximal de húmero bloqueada, y contra placas tradicionales, pero yo no me refería a la técnica quirúrgica, sino a la placa contra el hueso. Y yo dije, específicamente, en húmero proximal, las placas convencionales tienen un fracaso del 80%, pero esto no es secundario a la técnica. Esto es secundario al tipo de fijación, contra un 80% de éxito, pero estamos hablando solamente de la región proximal del húmero. En otro tipo de segmentos, como las diáfisis, tal vez incluso las placas convencionales me ofrecen eso, otro tipo de ventajas, que las bloqueadas no, y viceversa. Exactamente. Depende, como decimos en los principios, depende de la personalidad de la factura que estemos tratando. Y tal vez una otra cosa es, acordemos que las placas bloqueadas hoy, el concepto de utilizar placas bloqueadas inclusive en pacientes mayores es el concepto de placas híbridas, en el cual utilizamos tornillos bloqueados en las metáfisis y tornillos corticales en la parte, digamos, diaficiaria para hacer estas fijaciones. Y esto es el concepto actual, o sea, realmente ya las placas con tornillos bloqueados 100% son un concepto histórico y el concepto de la placa LIS clásica, que todos los tornillos eran bloqueados, realmente ya no se utiliza, y no se utiliza por este tipo de rigidez en las fijaciones y por el tipo que los tornillos van en la misma dirección y no nos permiten hacer tornillos en diferentes direcciones. Hoy en día realmente lo que ha pasado tal vez en clavícula, que ya vamos en implantes de 2.7, normales, con tornillos en diferentes direcciones, volteando muy bien los diseños de 2.7, o sea, no es un problema de rigidez del implante, es un problema del posicionamiento de los tornillos y el implante para contrarrestar las fuerzas rotacionales de la clavícula. Y tampoco de la técnica, o sea, estamos hablando de placas MIPO o placas abiertas, que eso es muy importante. Exactamente, y no tienen ninguna diferencia, y el MIPO en clavícula sí que se ha visto que no tienen diferencias. Ustedes vieron este artículo que yo les mostré, que es muy interesante de las placas submusculares versus las placas abiertas, donde las placas submusculares, el autor dice que aunque se supone, y todos creemos que van mejores, no se ha podido mostrar que van mejores. ¿Esto? Si se comparan con placas abiertas. Si se compara con clavos, absolutamente de acuerdo, es otra cosa completamente diferente. O sea, es una mínima invasión, el concepto número uno de mínima invasión son los clavos intramedulares, y es quizás el concepto más importante y la mínima invasión que más hacemos en la práctica rutinaria en ortopedia. Son muchos conceptos que podríamos seguir discutiendo. La verdad es que vamos a cerrar, y antes de cerrar, debo darle las gracias a varias personas. La primera, la doctora Paloma García, que fue en realidad que se encargó de organizar completamente este panel. Espero que lo hayan disfrutado todos los participantes. Evidentemente, muchas gracias a nuestros ponentes por su participación. Y quisiera yo decir un último comentario antes de que nos dé el cierre de la doctora Paloma. El doctor Rodrigo Pesantes, conocido de todos, colega de todos ustedes, paisano del doctor Carlos Mario Larte, hizo una editorial que yo leí hace mucho tiempo, sobre mínima invasión, y él decía que la mínima invasión en realidad es una técnica que intenta evitar el trauma quirúrgico para sustituirlo evidentemente por la preservación de lo que ya comentaron todos nuestros ponentes, la vascularidad ósea, el periósteo, los ejidos blandos, independientemente de cuáles van a ser los componentes que nosotros vamos a tratar. Incluso el doctor Carlos Mario Larte nos comentaba hace un ratito, es disminuir el daño hiatrogénico, porque recordemos que en realidad el trauma quirúrgico finalmente es un daño que sí controlado en la mayoría de las ocasiones, pero hacemos nosotros como cirujanos para tratar la fractura. Entonces quisiera que esta parte sobre mínima invasión quisiera quedar aclara, espero que para todos los participantes haya sido un buen ejercicio para algunos recordar, para otros entender algunos otros conceptos, y que haya sido de su agrado. Muchas gracias a ustedes. Doctora Paloma. Bueno, buenas noches a todos, muchísimas gracias por su participación en la sesión, gracias a los ponentes, son temas muy interesantes, claro, llenos de controversia, pero sí les agradecemos muchísimo su cooperación con nosotros y haber compartido su conocimiento. Gracias, de verdad. Buenas noches. 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 Gracias.